Como ya vimos, dentro de las estrellas variables pulsantes podemos distinguir dos tipos principales de ondas, las ondas P y G. Las ondas P causarán pulsaciones tanto radiales como no radiales, y las G no radiales. Ahora bien, éstas deben no girarse de alguna manera. El origen de las ondas G que producen pulsaciones no radiales son explicadas en el vídeo anterior. Básicamente son producidas por inestabilidades en el fluido, que debido a la flotabilidad empieza a oscilar alrededor de una posición de equilibrio. Para explicar las ondas P debemos antes hablar de las zonas de ionización parcial. Dentro de las estrellas existen dos zonas de ionización parcial. En la primera y más externa se ioniza el hidrógeno, es decir, pierde su único electrón, y se produce la primera ionización del helio, perdiendo su electrón más externo. Esto se produce a temperaturas de unos 15.000 kelvin. En la segunda zona se ionizará el helio por completo, a temperaturas de unos 40.000 kelvin. Para que se produzca esta ionización, los electrones deben absorber energía para poder liberarse de la atracción del núcleo atómico. Una vez entendido esto, pasemos a explicar el mecanismo de pulsación Kappa-Gamma para las ondas P. Cuando una estrella envejece, se produce el envenenamiento por helio y la estrella se contrae. Por lo general, al contraerse una capa de una estrella, aumenta la temperatura y la densidad y decrece la opacidad. Pero esto no provoca una resonancia en la onda. Para estrellas con temperaturas superficiales entre los 7.500 y los 5.500 kelvin, las zonas de ionización parcial se encuentran en lugares clave para actuar como resonadores. Al contraerse las capas externas, éstas se comprimen. Pero esta vez nos encontramos en las zonas de ionización parcial, donde la compresión produce un aumento de la opacidad debido a que parte de la energía de la compresión es utilizada para ionizar el material en lugar de aumentar la temperatura. Las capas por debajo de la zona de ionización parcial se calientan en exceso debido a la compresión y transmiten calor a la zona de ionización parcial. Este aumento de temperatura en la zona disminuye la opacidad, permitiendo liberar toda la energía acumulada bajo la capa de ionización parcial, provocando la expansión y enfriamiento de la estrella. Al enfriarse, se contrae y se repite el ciclo de nuevo. En las estrellas ubicadas en la gran banda de inestabilidad, las tefeidas y las sierra y relirai, estas pulsaciones radiales son alimentadas por la segunda ionización del helio. Otras estrellas como las mira son alimentadas por la ionización del hidrógeno. Para estrellas fuera de este rango de temperaturas, que son mucho más masivas como las beta cefei, esta resonancia se produce debido a lo que los astrofísicos llaman el zeta bump. Y es que donde se acumulan los elementos muy pesados como el hierro, la opacidad aumenta y actúa de nuevo como resonador.